Pregunta número 3, taller 8 de Idealumérica, curso pro-universitario tenso Analogías de figuras La figura 1 es a la figura 2 como a la 3 es A Lo primero que hay que ver y se lo vimos en clase es si la relación de analogía es vertical u horizontal Yo veo claramente que de la figura 1 a la 3 hay una relación de analogía Y de la 1 a la 2 no la veo, por lo tanto es vertical ¿Qué relación hay verticalmente entre la figura 1 y la figura 3? Esta es la figura 1, la figura 2, la figura 3 y estamos buscando la figura 4 Claramente la figura 3 representa la misma figura 1 con su espejo abajo Con este eje de simetría su espejo sería esta parte Por lo tanto la figura 4 va a ser la misma figura 2, vamos a dibujarla, con su espejo abajo Que sería esto, que corresponde a la opción C